¿A ti no te importa ser mi amiga que yo tenga dos papás? No, no me importa. ¿Tú conoces a alguien que tenga dos papás? No, pero me importa un huevo, todo. Me importa que ella tenga una madre y un padre, yo también tengo dos. Pero si ella tiene un padre y un padre, ¡me importa! Sabemos que nuestra pequeña Rocío es maravillosa y su reacción ha conmovido a millones de personas en todo el mundo. Y lo que todo el mundo se plantea es cómo son los padres de una niña tan especial. Por eso vamos a poner a prueba a la madre de Rocío, que se llama como ella. Hemos instalado nuestras cámaras y micrófonos de madrugada, aprovechando que el bar de los padres de Rocío está cerrado para que la madre no sospeche nada. La cámara oculta que vamos a hacer a la madre de Rocío está basada en estas noticias. Rocío no son abandonados, olvidados en un hospital. Esa es la dura realidad a la que se enfrentan muchos mayores porque la soledad está cada día más presente en nuestra sociedad. De abandonar el mayor en la gasolinera a abandonarlo en el hospital. La dramática situación nos dice que se agrava en época vacacional y por el cambio del modelo de familia. En la situación que planteamos, una actriz interpretará a una nieta que no tendrá ninguna paciencia con su abuelo y no tendrá reparo en dejarlo abandonado en el velador del bar de Rocío. También necesitaremos a un actor que haga de abuelo. Soy Lorenzo, soy actor y voy a interpretar a un abuelo al que su nieta deja abandonado en la terraza de un bar para irse con su novio a la playa. Espero que Rocío se dé cuenta y demuestre que es una persona maravillosa. En esta ocasión contaremos en control con la presencia de una persona muy especial y maravillosa, nuestra pequeña Rocío. Ella verá en todo momento cómo reaccionará su madre ante esta situación. Vamos a comprobar si la mamá de Rocío es tan maravillosa como ella. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. El abuelo y su nieta llegan al velador a las doce y media de la mañana. El abuelo quiere tomarse una cerveza sin alcohol, pero la nieta no le deja. No le eches cuenta si está medio chocho, de verdad. Es que está medio chocho, de verdad. Una tónica. Lo que ella quiera. Una tónica, una tónica. Lo que ella quiera, una tónica. Rocío vuelve con las bebidas. Muchas gracias. La cita que día era, que no me acuerdo. Y cuando la nieta llama pesado al abuelo... Ay, qué pesado eres, de verdad. Mi madre mirada. Tu madre ha mirado, ¿no? Sí. Rocío entra y sale del bar para atender las mesas que tiene dentro y fuera. Y aunque está pendiente de la situación, no parece que se esté enterando. Ponte más torpe, ¿vale? Que se te caiga algo. Ay, de verdad, qué torpe eres, abuelo. La tienes que estar liando siempre. Mira, mira, no se ha roto. Qué suerte. La tienes que estar liando siempre. Qué suerte, ¿no? Es que me da vergüenza llevarte a ningún sitio. De verdad. Quizarte, quizarte. Toma. Es que tú no estás ya ni pasas ya la calle. No importa. ¿Por qué me dices eso? A ver si mi madre te mete ya en un centro. Toma. Y te haces quietecito. Deja ya el vaso. Ahora sí, Rocío está al tanto de la situación. Pero es que no es nada. ¿No? ¿A ti me ha copado con una cosa de eso? A mí, yo de verdad, de Dios, yo a mí lo que me había faltado y ahora él está diciendo y yo que ya tengo ganas de que mi madre se metan en un centro. Simulamos una llamada del supuesto novio de nuestra actriz, que va a proponerle un plan que no podrá rechazar. Miña, ¿qué hacéis? Soy tu novio, ¿eh? Ay, mira, Cari, que estoy aquí con mi abuelo. ¿Qué pesadilla? ¿Te va a venir a la playa o no te va a venir a la playa? A la playa. ¿Hoy? Paso del viejo oeste. Mira, paso del viejo oeste. Aquí lo dejo hasta las 3 de la mañana. Mira, aquí lo dejo hasta las 3 de la mañana. Aquí voy a la casa, cojo las cosas. ¿Y en qué playa nos vemos? Después en Girola, vale. Venga, por favor. Vale, la de Fuenjirola. El reloj marca la una y la nieta se marcha. Se va a la playa y deja solo al abuelo, abandonado en el velador. Rocío sale del bar y se da cuenta de la situación. ¿Para ir a la playa o no? ¿Para ir a la playa o no? ¿Para ir a la playa o no? Aquí va, ahí va. Ahora mismo se acaba de ir. Sí, se acaba de ir ahora mismo. Va por ahí, por ir. ¿Para ir a la playa o no? ¿Para ir a la playa o no? Bueno, es que usted cree que me trata mal. Es que son los jóvenes de hoy algunos. Pero hoy no es así. ¿Para ir a punto de saltarle ya? Uno lo que pasa es que empieza, yo me di cuenta de que empieza a hacer un poco un estorbo. ¿Se habrá pasado mucho para criar a su madre o a su padre o a su padre? Bueno, lo normal, ¿no? A Rocío no le gusta el trato que recibe el abuelo de su nieta. Y el abuelo le cuenta que tiene que tomarse unas pastillas que su nieta no le ha dejado. Rocío, preocupada, le pide el número de teléfono de la nieta. Este teléfono de mi nieta. Me está llamando, venga, venga, que ya está llamando. Hola. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Qué? 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 ¿Verdad? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que tu abuelo está aquí preocupado. ¿Qué quiere? Que se tiene que tomar a las de una pastilla. Pero que eso no pasa nada, ¿no? Yo qué sé. A mí, mi madre... Bueno, sí, mi madre me ha dado a mí unas cosas. Espérate, a ver. Ah, sí, aquí lo tengo. Aquí tengo, es verdad. ¿Y qué pasa? ¿Qué está el hombre aquí preocupado? Pues si no está cerca, pues me da el nombre y yo me acerco a la farmacia y se la compro. Pero así va a dejar el hombre aquí, ¿hasta cuándo? Rocío está dispuesta a ir a la farmacia para comprar las pastillas del abuelo. Pero forzamos más la situación. Bueno, pues no sé, que me he venido aquí a la playa, que estoy ya harta de estacones, que es muy pesado. Hay que ver. Hay que ver qué. Dios mío, yo qué sé. Que no veo normal, porque yo qué sé, que lo dejas aquí y te vayas, ¿no? Por lo menos di algo. Pero si a él le da igual. Mira, él está todo el día solo allí en la casa. Y ahora, hoy me ha tocado a mí. Pero vamos, ¿qué pasa? ¿Está allí en la casa viendo la tele? Viendo un poco que esté ahí. Claro, lo dejas enervar ahí como si fuera un perro. Eso es lo que... Como si fuera un perro, no. No está ahí sentado bien, ahí tomándose una tónica. Pues yo qué sé, yo estoy de la opinión de lo que siempre vas a recoger. Este tampoco se entiende. Tiene la cabeza fatal. La mitad de las cosas que dices son mentiras. También lo habrá tenido bien, ¿no? Digo yo. Sí, pues yo no sé. ¿Será el padre de tu madre o de tu padre, no? Sí, de mi madre. ¿Y le habrá puesto mayorcita a tu madre y le habrá dado todo lo que has necesitado y todo? Sí, no sé, supongo. Yo qué sé. Pero que a mí eso no me tiene por qué. Ya está, pues tú trae la pastilla y te va donde quieras. Yo ya veré... Se lo llevaré a mi madre al campo. Rocío se ofrece a cuidar al abuelo, pero necesita que la nieta vuelva con las pastillas. Ahora viene a traer la pastilla, ¿vale? ¿Estás en la playa? Yo le he dicho que la tragui y que después se va allá. Lo de aquí. Yo le voy a llamar a mi padre, que venga por usted y se lo va a llevar al campo allí fresquito. Y va a ver los libros naranales que hay en el carro. Anda, ¿está ayudando a un abuelito? Sí, va a llevarse al campo. ¿De qué canteta? Pasa una hora y la nieta no aparece. Pero Rocío sigue muy pendiente del abuelo, entrando y saliendo del bar para atenderlo. Cuando el abuelo estaba con su nieta ocurrió esto. ¿Y una cervecita? Pero como... No, una cerveza no. Es que está medio chocho, ¿verdad? Lo que ella quiera. Una tónica, una tónica. Pues miren lo que hace Rocío a continuación. Vamos a usted, una sin alcohol. ¿No quería antes una cervecita? Le sirve la cerveza sin alcohol que su nieta no le dejó tomarse al principio. ¿Quiere comer algo? No, no, no. La nieta regresa con las pastillas y Rocío sale con un bocadillo para el abuelo. Rocío, que no quiere que la nieta siga tratando mal al abuelo, le dice que ella se encargará de él. Se lo lleva al campo de su padre, pero nosotros apretamos más la situación y pedimos al abuelo que se levante y se marche del velador. Levántate, Lorenzo, con cuidadito, venga, con cuidadito que te quieres levantar porque tú estás aburrido. Me voy, me voy ya. Los clientes avisan a Rocío, que está atendiendo dentro del bar, y miren qué hace. Se marcha a buscar al abuelo. Veamos qué le dice. ¿Dónde puedes ir? No. ¿Qué va? ¿Qué va? Te sienta ahí, después cuando mi padre se vaya te va con él. ¿Cuándo está ahí, que aquí ha de mucha calor? Hasta la noche no te va. Hoy está de vacaciones. Le estoy dando un día, ¿eh? No pasa nada. Después de tres horas de grabación, Rocío ha estado pendiente del abuelo, preocupándose por él en todo momento, y decidida a llevarlo al campo de su padre, hasta que la hija o la nieta vengan a recogerlo. Vamos a salir para decirle que es maravillosa, pero no lo vamos a hacer nosotros, se lo va a decir su maravillosa hija Rocío. ¡A mí eres gente maravillosa! Queremos comprobar si la familia de Rocío, en este caso, pues tú, has sido más la protagonista, pues tiene ese corazón tan bonito y nos has demostrado una vez más que sí. Yo qué sé, yo creo que es lo que haría a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo has vivido tú que este señor estuviera aquí? Yo cuatro veces me he tenido que hacer una cosa para tranquilizarme y todo. ¿Que te has tomado algo para tranquilizarte? ¿Estás de los nervios hasta acá? ¿Lista? ¿Este hombre lleva aquí media mañana? ¿Y la mujer diciéndole de la niña, diciéndole de todo? La conversación que tú has tenido con la nieta, te la querías comer por los pies. Vaya, ¿y ahora la iba a llamar otra vez? ¿Qué le ibas a decir? Porque se iba con mi padre al campo. Además tú querías, claro, has estado pendiente de él, de que se tomara su traje, hay una tapita... No, porque él quería una cerveza sin arco y la nieta no la ha dejado. No la dejaba. Nada, ya sabemos que de tal palo, tal astilla, así que eres una persona maravillosa. Gracias, Rocío. Gracias. Gracias a usted. Gracias.